El anuncio conocido hoy sobre el sellado de una pequeña parte del armamento de ETA es un gesto que va en la buena dirección, pero es un gesto pequeño e insuficiente, porque lo que exigimos y lo que esperamos, lo que exige y espera la inmensa mayoría de la sociedad vasca de la organización terrorista es que entregue la totalidad de sus armas y se disuelva. Los socialistas nunca vamos a desdeñar los avances que se produzcan en esa dirección, aunque sean, como en este caso, bastante escasos, pero con la misma claridad les diré que nunca nos vamos a conformar con menos que la desaparición de la organización terrorista, la asunción de responsabilidades por el daño injustamente causado durante tanto tiempo a nuestra sociedad y la exigible reparación a sus víctimas. Quiero subrayar también que no podemos caer con atención desmedida en un juego que con golpes de efecto y escenificaciones periódicas pretenda dilatar el momento final de una organización que ha manifestado su decisión de no volver a hacer lo que ha sido su única actividad, usar la violencia para imponer su ideología totalitaria. Para ese paso definitivo, la cuestión del desarme, siendo necesaria, no es suficiente, porque las armas no matan por sí mismas. Quienes matan son las organizaciones y las ideologías que las cargan y las personas que las disparan. Y ETA ya anunció hace dos años de forma unilateral e incondicionada que lo había dejado para siempre. Por lo tanto, disolverse y desaparecerlos es lo que espera la sociedad vasca de ETA y es el mayor favor que ETA puede hacer a sus presos y a sus escasos miembros que siguen en libertad, porque cuanto más presente quiera hacerse, más presente seguirá el recuerdo de sus crímenes y más dificultades añadirá a la tarea de recomponer los destrozos que han dejado detrás varias décadas de terrorismo.